¡Muy buenas a todos! Como estáis en Mojita 4 de Palazos Gay Tony. ¿Continuamos? Estamos en la parte 3 o 4, no me acuerdo, en fin. Vamos a continuar sin más, vamos a hacer una misión. Tendría que ir a la casa de mi madre porque no sé qué hay. Vamos a ver, vamos a investigar, no sé qué cojones hay. Realmente estaba haciendo una misión, es más, vosotros lo visteis, o sea, lo grabé en vídeo incluso, y salí yo ahí el icono sin decirme nada y nada. No sé de qué va el tema. Esta animación es nueva, ¿eh? Nunca he visto a un tío encima de un coche así, haciendo esto. Muy guay. Se le aporta la cara. Una misión, parece. ¿Eh? Oh sí, es una misión, ¿vale? Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. ¡Mami, soy yo! Luis, hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. ¿Qué está pasando? Hey, supongo que no te reconozco de tu mamá no tener ni fotos de ti arriba en las paredes. Sí, supongo que ella no tiene ni arriba. Pues no te mencioné. Sí. No, no te mencioné. No, no te door mal con el que escucha, ¿no? Pues, ¿qué es que síís bien? Bueno, es complicado. Señor Santos es un negocio. Es que no es tan complicado cuando piensas en algo. Es que no es todo complicado cuando piensas en algo. Es que, tu madre aquí ha estado haciendo esa manera que al finica, te gusta, por ejemplo, ha estado viviendo todo su nombre. Sí, tío, ríos, si está teniendo conmigo. Ya está siendo muy claro. Si, me gusta, ella es un buen mujer. Si no yo no le gusta, esa es una buena mujer. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sigue asando. ¿Y mi coche qué, tío? Bueno, pues nada, me quedo sin coche. No, 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 no. ¿Dónde me llevas, tío? ¿Al pellejón? No, pues... Toma, no. A ver... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Empujale, empujale. Empujale. Es muy lento, eso es lo bueno. No, 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 no. Casi, casi, casi. Ahí está. Eh, no lo agarran, tío. ¿Cuántas cosas para desbloquear? Vale. Ya ha ganado. Ya ha ganado. Ah, ya ha ganado. Hostia, qué fácil, ¿no? Vale. No me gusta el sistema de peleas de este juego, tío. Es muy malo. Empujas ahí y ya está. No me gusta el sistema, tío. No me gusta el sistema, tío. No me gusta el sistema, tío. ¿Por qué no lo agarran, tío? Ya está. Pfff, qué fácil, tío. ¿Me tocan? Si no me tocan. Vean a otro. Vale. 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 Este un enero, está acá. Vale. Viene. Vale. 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 de puta te gusta se que te gusta te pegan a la pared tío te pegan a la puta pared puta de ganar a tío No estás muerto, hijo de puta. Te toca. Mata a santo. Espérate. Hijo de puta. ¿Ahora qué, eh? Cago en la puta madre. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, hijo de puta? ¿No era un jugador? ¿Cuánto era? ¿10% solo? Bueno. ¿Qué le voy a hacer? Ayuda al público. En el cojones. Ayuda en cero, tío. Bueno, pues nada más. No se llama la mamá. No se llama, mamá. Mi chico. ¿Qué has estado haciendo? No la buena. No he estado cuidando de cosas para ti, mamá. Ese chico no viene más. No se preocupes. ¿Qué tipo de actitudes tienes que dar a tu mamá? ¿Crees que eres algo especial? ¿Como un jugador de base? ¿Como un gangster? Mamá, no me impliqué nada de eso. ¿Tienes organizadas partidas, Luis? ¿Tienes un jugador? No actas un gran golpe conmigo porque sé quién eres. Mamá, no me conoces. Las personas más importantes del mundo vienen a nuestros clubes. Y yo los veo. Yo soy algo. Y yo veo a ti. Te veo pronto, ¿vale? Bueno, pues nada más, ya veis. Ponía que me rindiera cuando llegase a la mitad de la vida. Y yo paso. Voy a ganar porque soy un ganador y ya está. ¿Ves tú? O sea, no va a rendirme en la lucha porque no quiero. Simplemente porque me lo diga él. Va a ser que no. Así que le matamos y todos felices. ¿Contentos? O sea, la siguiente vídeo.